Lo veo cuando los chicos hacen surf y juegan en el fútbol y lo veo en los actos partidarios. Cuando entra y ve toda esa cantidad de gente esperándolo para demostrar el cariño y confianza. A Luis no le gustaba perder ni a la bolita, eso hace que vive en una estrategia constante. La verdad que como ficción me gusta más la de Juancito. Hola, Dani. ¿Cómo vas, Sufi? Bien. ¿Sabés qué estaba pensando? Que me parece que yo no sé quién asesora a los candidatos, porque parece que para ser presidencial le tenés que escribir un libro sobre vos mismo. Como, ¿cuánto digo, no? ¿Te imaginas los árboles que salvaríamos? ¿Qué te pasa, Dani? ¿Te pasa algo? No, cosas, cara mía. No, decime, te pasa algo, decime. Y bueno, Dani, acá sale clarísimo, estás desencantado. Y yo te entiendo, ¿eh? Porque cuando uno está desencantado, así como desilusionado, ve todo borroso, sin salida, le cuesta ver lo positivo. Y es lógico, ¿no? Porque tampoco está bueno hacer que no pasa nada cuando en realidad pasa. ¿No? Lo que hay que buscar es el equilibrio. Es decir, tratar de ver las cosas que están bien y tratar de ver las cosas que hay que solucionar. Pero mirá que yo te entiendo, porque a mí también me pasó. ¿Sí? Sí, sí. Después uno termina enojado, triste, descreído. Pero bueno, hay luz, Dani. Dani, pero hay luz. Porque es verdad, todo se puede hacer mejor, ¿verdad? Ah, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? ¿Quién va a venir a profundizar los cambios, las políticas sociales, los derechos, las libertades, Dani? ¿Qué? ¿Los Chicago Boys? ¿O no? O los que quisieron privatizar todas las empresas públicas y no votaron nada, pero nada, Dani. Nada de lo que fueron los logros más justos de estos últimos años. ¿Quién va a venir a hacer los cambios que faltan? Decime. Ah, pero vos me estás hablando de tu pareja, claro. Perdona. Es que estoy un poquito politizada, ¿sabés? Sí, estoy. Estoy, sí. Pero bueno, mira, lo único que te digo es que ustedes se quieren. Eso es lo más importante. Entonces ustedes tienen que hablar, dialogar, expresar sus ideas, ver las diferencias, luchar por sus sentimientos, luchar por sus ideas y estar por dentro, Dani. A ver. 5, 6, 7. Mirá, PVP. Otra vez salí con la política. Dani, perdóname, no sé qué me pasa. Estoy como toda tomada. Yo lo único que te digo es que pase lo que pase, vos pienses y no dejes nada librado al hacer. 5, 6, 7. Roberto Conde, Virginia Cardoso, Luis Puig, PVP. Lista 5, 6, 7. Frente Amplio. 5, 6, 7. 5, 6, 7.